qué tal serraza bienvenidos a mi canal luis cara es una vez más el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto que hace como unos tres días que nos llegó ya lo tenemos listo pero antes vamos a ir a copar a pagar un vehículo que compré me parece que hace unos cuatro días es que tengo que irlo a pagar porque ya quiero que me llegue y empezar a trabajar en él y aquí vengo llegando ya la subasta raza ya es casi mediodía vamos a ver qué tan ocupados están porque sé que hoy es lunes de que los lunes regularmente en las mañanas están bastante ocupados por los carros que se vendieron precisamente el viernes así es que espero y no tardar tanto voy a hacer el pago y me voy a ir ya le hablé a mi raquero con el que yo muevo mis vehículos y el día de mañana me lo va a llevar así es que vamos a tener que esperarlo hasta mañana para enseñárselos pero igual ahorita vamos a seguir trabajando en el proyecto que ya casi tenemos listo tarde aproximadamente unos 40 minutos en pagar porque si había unos 10 personas en frente de mí es que ya pagué raza vamos a ir para el taller porque tenemos que entregar el otro proyecto que ya está listo ya no más unos cuantos detallitos aquí allá porque se nos viene este proyecto este es para mí es que por ahí les voy a estar mostrando desde el principio lo que le vamos a hacer pero vamos a tener que esperar hasta el día de mañana que va a ser cuando nos va a llegar este proyecto no les enseña el proceso ya que hemos estado bastante ocupados pero aquí está listo ahora no está al 100% terminado me hace falta hacerle unos detalles por ejemplo aquí si ustedes ven se ve la diferencia es que esto es pintura nueva y le voy a quitar esta línea para que no se mire la diferencia alguna le reparé la parte de enfrente coso por estado dañado la punta del chasis está un poquito salida la cuadré se le compró el bumper el bumper nuevo las parrillas las luces de neblina las luces del lado izquierdo el fender liner los brackets del cofre rayador condensador abanicos hubo bastante cosas que se le compró en este vehículo pero estuvo bastante rápido ya está no tiene ninguna luz en el tablero y justamente el día de hoy se lo quiero entregar al dueño ya que me dijo que por ahí lo necesitaba urgentemente que se lo tuviéramos lindie la lo que es la puerta también para que no se mirara nada de diferencia y vaya que quedó bastante bien es que lo que voy a hacer ahorita raza les voy a quitar todos estos detallitos voy a bofear voy a pulir voy a quitarle todos esos stickers porque esto es de la triple a y le voy a dar una bofeadita a la luz porque como ustedes pueden ver la luz del lado izquierdo es nueva y la del lado derecho es la original así es que va a tener sus detallitos y quiero que se mire lo mejor que sea posible traté de salvar la luz lo más que pude pero desafortunadamente está dañada en la cámara se ve bien raza pero en el pasado ya le han echado clic ya le han echado protección así es que no me quedó como yo quería obviamente se ve la diferencia si se puede notar que una es nueva y la otra es usada era todo lo que me hacía falta y ahí le pusimos sus sus parrillas en los dos costados la parrilla de arriba ya tiene su emblema ya todo está listo le estaba quitando también el papel que trae aquí el vídeo se debe mencionar está quebrado y para el año que es este vehículo déjenme decir que está en buenas condiciones porque no lo he limpiado de que el interior y algo muy interesante en estos vehículos es que el techo en estos modelos siempre el techo está bien dañado se está cayendo sé que muchos de ustedes por ahí a lo mejor han pasado por una situación similar pero este vehículo le acaban de cambiar el techo los asientos no están nada de dañados no venía sucio todo esto que ustedes miran está tal y como está por aquí vamos a quitar la llave está súper limpio obviamente va a tres detallitos como todo carro usado pero por la mayor parte está en buenas condiciones no está quemado de cigarros o tiene alguna algún aroma fuera de lo normal incluso esta protección para la carpeta en el tablero no trae ninguna luz la batería le funcionó aunque cuando llegó no sacó que pasarle carga ahí está encendido miren raza la única luz que trae que va a tener que revisar al dueño es la de mantenimiento probablemente que cambiarle aceite hay que hacerle unos detallitos aquí allá aquí en el compartimiento no viene nada bien de limpio aire acondicionado el hice un bequeo al sistema ya tiene aire acondicionado frío ya está casi listo para que el dueño se lo lleve ya que le cambiamos todo nuevo le cambiamos el rayador el condensador los abanicos le hice un bequeo al sistema del aire acondicionado para que se fuera en buenas condiciones y al final del día el suscriptor tenga un buen vehículo que nos quedamos sorprendidos porque la verdad está en buenas condiciones de este vehículo y aunque el golpecito era un poquito grande pero al final del día logramos que este vehículo quedara bastante bien y y y y y y y y y pensaba lavar el honda cívico ahorita raza porque cuando bofea si se dejas que se le pegue el material de la bofeada te va a costar bastante trabajo que se quita entonces pensaba darle una limpiadita una lavada para que ya estuviera pero hay dos cosas una es que está bastante frío el día de hoy y la segunda es que mañana se va a ir a este vehículo y mañana precisamente va a llover es que no me no veo mucho el sentido de darle una lavada pero creo que le voy a dar una lavadita por ahora rápida para que se le quite toda su suciedad que tiene y el día de mañana si no llueve cuando el cliente se la está llevando realmente la vamos a dar una buena lavada recuerden que a nosotros siempre nos gusta quitarle la grasa a las llantas lavarlas bien bonitas sacarle el brillo y todo eso porque la pintura déjenme decir lo que en este vehículo está bastante buena no está dañada no está quemada por el sol no tiene ningún defecto lo único que yo le mire fue unos detallitos a la puerta por aquí los tiene es lo único que yo le he mirado al vehículo ahí quedó raza bastante bonito y me estaba poniendo mucha atención en la diferencia pero como lindia la pintura se ve todo el mismo color quedó bastante bonito como les mencioné no lo había detalle no lo voy a secar raza porque al final del día volver a llover más tarde y mañana entonces no tiene sentido lo único que quería era que se le cayera toda esa suciedad que traía aunque hace fuerte que se le caigan unas hojitas que fueron aquí trae la parte de arriba también trae pero ahí ahí va quedando ya el proyecto de un honda civic este lo compramos en la triple a raza sé que muchos se van a preguntar el precio pero en este su proyecto que el cliente lo encontró yo no más le pasé el contacto del broker para que lo compraré de allí en adelante yo ya no me di cuenta de cada uno de los gastos que está haciendo pero este vehículo ya reparado pueda salir entre los cuatro mil cuatro mil quinientos sé que muchos de ustedes se les va a ser un poco caro pero hay que tener en cuenta que hoy en día los precios están bastante altos con la demanda que ha habido en los últimos meses mientras el carro esté bueno esté en buenas condiciones y sea lo que estés tú buscando bajo el presupuesto que tenías planeado creo que todo está perfecto definitivamente antes de buscar un vehículo hay que buscar información porque en una subasta es normal que algo las cosas te puedan salir mal si no investigas antes de hacer la compra es que si no por el momento me voy a despedir nos vemos en un siguiente vídeo y